Congresistas de la región Junín indican que el presidente Martín Mizcarra debe renunciar, así como la vicepresidenta Mercedes Arauz, dejando al mando del Poder Legislativo al reciente presidente del Congreso, Pedro Laechea, para convocar a elecciones en los próximos meses. No, yo estoy de acuerdo, yo estoy de acuerdo que se cierre el Congreso, pero ya. Que el presidente renuncie, renuncie a Mercedes Arauz, el presidente del Congreso asuma y lleva elecciones y en diciembre entregamos el poder al nuevo presidente y al nuevo Congreso. Porque esperar un año, usted y la gente, ¿de qué va a vivir? Si la parte económica está funcionando, no vamos a llegar al 4%, y cuando tú no llegas al 4% no puedes dar trabajo, no puedes dar nuevas oportunidades, no está avanzando el crecimiento económico, y entonces hemos retrocedido, y en esa medida es nuestra preocupación. El congresista Moisés Guiapianto señaló que apoya la decisión presidencial, pero no se debe esperar para evitar mayor perjuicio en el sistema económico. Yo creo que lo que más, si él quiere de verdad al presidente el bien del país, que renuncie, y renuncie a Mercedes Arauz, y llevemos a cabo unas elecciones en nuestros próximos 3 meses. ¿Esto va a afectar? Se menciona mucho que va a alterar la economía nacional en esta situación. Va a alterar, no, ya está alterando. Usted pregunta a los bancos, el aspecto financiero de las cajas municipales, los pequeños y microempresarios no pueden pagar sus cuotas, están cerrando, vendiendo sus máquinas. Entonces, en un país donde no hay inversión, donde no hay gasto público, entonces la economía no funciona. Esto no es una situación que lo estamos viendo ahorita, ya la vamos viendo ya dos años seguidos, y en esa medida no hay esperanzas. Yo planteo de una vez que nos vayamos a nuestras casas y que vengan personas en las cuales den a saber un país nuevo. De igual forma, el congresista Israel Lazo señaló que Vizcarra y Arauz deben renunciar para convocar a elecciones presidenciales y congresales. Política que tiene fuerza popular. Pero la salida es una salida imposible del presidente, los plazos no van a alcanzar. ¿Por qué no se denuncian y se hace una salida en 6 meses? A ver, ¿quién es cierto que los fujimoristas están buscando vacarlo al señor Martín Vizcarra? Están buscando ese camino, vacarlo y que sea Mercedes Arauz la que asuma la presidencia y co-gobierne juntamente con ustedes. ¿Qué es cierto hay en ello? No, no existe eso. Se ha exigido, se ha hecho una propuesta de que el señor presidente renuncie, renuncie a la señora Arauz y se convoquen 6 meses unas nuevas elecciones pero a mí me parece de terror si eso sucede, que el señor Olaechea, por Dios, no le den el poder ni 5 minutos en la presidencia. A pesar de emitir su voto a favor de la presidencia del Congreso, a favor de Pedro Olaechea, mencionó no encontrarse representado por él. Además señaló que la responsabilidad de tener este resultado a nivel nacional es que el Poder Ejecutivo y Legislativo no pusieron de su parte en frenar temas de corrupción. Esto que no hemos puesto de nuestra parte, no hemos hecho lo que se debía hacer. Hemos visto que un presidente, un Ejecutivo que no ha sido capaz de tener la valentía de frenar la corrupción al prohibir contratar... Pero si la corrupción también está en el Congreso, señor, si en la corrupción... Pianto señaló que el Congreso deberá aprobar la reforma que el presidente Vizcarra ha propuesto. Los congresistas están muy golpeados, están en una situación en la cual no se siente respaldado por la población, se está legitimizando la situación, que diga, no nos sentimos representados, los pobladores dicen, no nos sentimos representados, entonces estamos poniendo más leña al fuego. Y en esta medida, constitucionalmente, el Congreso tiene que aprobar lo que el presidente ha propuesto. Y si no se da, se da la situación de confianza. Pero eso alarga un año. El problema es que alarga un año. Lo que queremos es soluciones ya para Navidad. Tener buen presidente, buenos congresistas, y que la parte económica se pueda reactivar. Si no, de acá un año, vamos a caer más abajo. Y reactivarse cuando estamos más abajo es difícil. Ante las próximas elecciones, el congresista Pianto señaló que el gobernador de la región Junín debe demostrar su capacidad y si tiene miras en la política nacional, debe considerar primero la región. Ellos luego de la convocatoria realizada por Vladimir Serrón, secretario general del Partido Perú Libre, a una reunión de emergencia. Yo le pido que podamos madurar y que él busque gobernar la región Junín primero, que demuestre su capacidad y el desarrollo de la región. Y si tiene ambiciones políticas nacionales, está en todo su derecho, pero que demuestre primero con la región. Y creo que los seguidores también va a tener. Lo que yo quiero aquí, y en verdad llamo a reflexión a todos los ciudadanos, es que busquemos lo mejor para nuestro país y para nuestra región, porque país merece y sobre todo no podemos vivir en estas condiciones. ¿Dónde puede terminar esta unión, este bloque de las izquierdas, de los líderes de izquierda, supuestamente? El día que ellos se pongan de acuerdo, van a hacer cosas importantes. Pero el día que todos quieran ser presidentes de la izquierda, y todas quieran sacar agua para su molino, ahí es donde ellos van a tener el fracaso siempre, como siempre han tenido.